Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenidos de nuevo a mi canal y ya pasó navidad, ya ha pasado ese día tan bonito que es el 25 de diciembre, pero todavía estamos en diciembre y nos quedan los reyes, así que yo creo que todavía nos queda un poquito de navidad, yo quiero exprimirla al máximo, nos quedan dos proyectos, este y un álbum cajita reciclado. En este proyecto les quiero traer una manera muy pero muy genial de hacer tarjetita que es con nuestras propias manos, no necesitamos sellos ni nada por el estilo, solo vamos a colorear o pintar con acuarela un sellito. Pero este sellito lo vamos a pintar nosotras mismas, lo vamos a crear, podemos hacerlo desde nuestra misma imaginación pero si nos cuesta un poquito o por ejemplo nos gusta un sellito pero no podemos comprarlo porque no tenemos acceso a él, porque no tenemos el suficiente dinero, porque queremos más variedad. Pero no podemos tenerlos todos porque el scrap es así, queremos todo pero no podemos tenerlo, entonces yo les voy a traer una manera muy genial de hacer el dibujo con nuestras propias manos. Bueno, vamos a hacer un sellito muy muy bonito que es de Launfam, me encanta este sello y yo la verdad he visto varias tarjetitas con él y me ha encantado y los sellos tienen una particularidad, que los dibujos son muy sencillitos de hacer, no son tan elaborados y los podemos realizar. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes me van a decir que en el vídeo a mí se me está haciendo muy fácil pintar el dibujito, pero es que es cuestión de ir calcando si se nos hace más difícil, en vez de irnos fijando podemos utilizar un bellum que es una hojita así de papel cebolla que también se le dice en algunos países, un papel muy muy finito y lo que hacemos es calcarlo a través de la pantalla del ordenador, por ejemplo lo ponemos en grande y lo que hacemos es calcarlo, si se nos hace difícil hacerlo así como yo lo estoy haciendo. No es difícil porque los sellitos normalmente son bastante fáciles de hacer, son trazados simples, pero bueno yo sé que a algunas igual se les hace complicado, no pasa nada, hay opciones para todo el mundo. Yo lo que estoy haciendo es intentar hacer el sellito coloreando, primero pintando a través de un papel de acuarela, esto es un papel que es especial, que es como muy rugosito, tiene como una textura muy fina y además es bastante gordito. Y lo hago primero con un lápiz muy clarito, ya luego voy marcando y al final lo que haré será colocar un rotulador o un lápiz de color negro, es mejor que sea negro, también puede ser marrón. Y lo ideal es que no se corra mucho con el agua, porque como vamos a utilizar acuarelas en este caso, estos de aquí son muy buenos, yo se los recomiendo y esto lo podemos colorear con colores normales, con acuarelables, por ejemplo rotuladores acuarelables como estos. Estos son muy económicos, estos los he comprado en el Lidl y también funcionarían perfectamente, si quieren vídeos con estos lápices acuarelares también díganmelo. Me han pedido mucho y muchísimas gracias por todos esos comentarios que me dejaron en el vídeo anterior cuando pregunté si querían vídeos de rotuladores, contestaron muchísimas personas, así que ya que si los quieren pues ya yo me pondré a hacer estos vídeos. Vamos a hacer tarjetitas y voy a darles muchas técnicas de pintar, por eso me decidí a hacer esta tarjetita, que es una tarjetita en acuarela, entre una de las técnicas o de las pinturas que hay para pintar sellos. Yo voy a ir pintando, como más o menos debemos utilizar cosas básicas sobre la acuarela, que tenemos que saber. Yo estoy utilizando en este caso un pincel que tiene un depósito de agua, lo que hago es presionar un poquito la parte donde tengo mi manita, mi uña y ahí sale como más agua. Si no tienen este tipo de dispositivo, simplemente con un vasito de agua y un pincel. Siempre intenten que el pincel sea fino, cuando son por ejemplo así de pequeñitos. ¿Por qué? Porque yo voy a ir difuminando mi acuarela. Como van viendo, yo en este caso estoy aplicando el color marrón. Aplico bastante cantidad de acuarela o una cantidad suficiente. La acuarela tiene la particularidad que yo voy a aplicar agua sobre la pintura, sobre mi cajita de pintura, y me va a marcar bastante fuerte, por ejemplo como este negro. Pero una vez que ya yo pinté una parte, una vez que yo vaya aplicando agua, se va difuminando. Es decir, voy degradando el color. Entonces yo voy en las orillitas, voy colocando la mayor intensidad de color y luego si no manejan muy bien la técnica, lo que pueden hacer es quitar el exceso de pintura y luego sobre ese marcado oscuro de acuarela ir difuminando, como estoy haciendo ahora. ¿Ven? Limpio y ya luego lo que hago es seguir difuminando. Y así voy poquito a poco difuminando. Es muy importante que otra de las técnicas de la acuarela es que esté seco el otro color porque les puede pasar como me pasó anteriormente, como ven, ve. Ahí voy, la parte de arriba la voy colocando oscura y luego limpio un poco el pincel para difuminar ese color intenso más abajo y que me quede como una especie de sombra. En este caso yo he decidido que la sombra esté desde abajo. Como ven, la luz va en la parte de abajo y se oscurece toda la parte, como decir, superior derecha, por decirlo de alguna manera. La luz siempre va como en la parte de abajo. Voy a aplicar en cosas pequeñitas, como por ejemplo los cuernitos del reno. Es más difícil porque no me va a quedar espacio como para difuminar, pero lo que hago es aplicar muy poquita tinta en una de las esquinitas y luego ir difuminando. Importantísimo el segundo paso que es secar bien una de otra porque si yo no seco bien se me puede correr la acuarela. Cuando ya yo tengo seco yo puedo hacerlo de varias maneras. Primero aplicar el fondo y luego ir aplicando sombras, como es este caso. Yo he esperado que se seque muy bien, he esperado un día completo. Y bueno, he esperado más días en realidad. De hecho ven que tengo otro cambio de uñas porque esperé que se secara muy bien, más bien demasiado. Y lo que hago ahora es con un pincel muy muy delgadito ir haciendo dibujitos, puntitos, muy cosas desenfadadas porque yo tampoco quiero hacerlo tan profesional. Quiero que sea un dibujo así muy lindo. Y lo que hago es aplicarle, por ejemplo, puntitos a las partes más oscuras, algún detallito al gorrito de mi gatito o perro, no sé, eso creo que es un perrito. Y luego lo que hago es recortarlo. Si yo quisiera colocar la plancha con todo el fondo, que no tuviera que recortar, yo primero tendría que pintar el fondo. Como no es mi caso y yo, mi intención era recortarlo desde el principio, entonces yo lo que hago es directamente pintar la figura. Pero si yo quisiera usar toda la tarjeta, lo ideal es pintar primero el fondo, esperar que se seque muy bien y luego ya pintar lo que es el dibujito. No se preocupen que les voy a subir más vídeos de más técnicas. Incluso tengo pensado no hacer tarjetas ni nada, sino ya irles explicando técnicas de acuarela sobre sellos, por ejemplo, o sobre dibujos hechos por nosotras mismas. Vamos a hacer la base de la tarjetita y va a ser una tarjeta muy sencilla, pero muy original. Vamos a cortar una cartulina a 6x6.5 pulgadas y del lado de 6.5 lo vamos a plegar a medio pulgada. Es decir, que me va a quedar una cartulina blanca de 6x6 con una sola pita de media pulgada. A este le voy a aplicar pegamento y lo voy a pegar directamente sobre mi cartulina decorada, lo que yo quiero que se me vea en el fondo. De las mismas medidas y lo coloco justo enfrente, que me quede perfectamente alineado. Y ahora yo tengo una especie de acetato que compré en la Feria Hackmade de Sevilla, se los había mostrado ya, y tenía muchísimas ganas de utilizar y qué mejor que utilizarlo en esta tarjetita con esta acuarela, que me gustó mucho el resultado, sobre todo porque nosotras mismas hemos hecho el dibujito y no tienen excusas para decirme que no tienen sellos. Así que todo se puede hacer, el scrap es infinito. Vamos a utilizar esta especie de acetato que es precioso. No es barato porque me costó 2,50 euros, así que no es barato, pero a mí me encantó y no crean que no merece la pena porque la verdad que queda un efecto súper bonito y luego es una lámina de 30x30 centímetros, entonces me va a funcionar para varios proyectos. Así que yo creo que está bien. Voy a cortar. En este caso la voy a cortar a 6 x 6 pulgadas. No le voy a dejar ese medio centímetro porque en este caso yo no le voy a hacer una solapa, va a ser ya mi última capa. Así que lo que haré será pegarla directamente en mi solapita de la cartulina decorada. Para tapar esa diferencia de cartulina que me queda del otro lado, coloco un bordecito de la misma cartulina de base para que me haga la continuación de media pulgada y ya me queda perfectamente todo prolijo. ¿Por qué hacemos esto? Porque para mí las tarjetitas tienen que ir escritas. Yo soy una fan de las tarjetitas y de regalar, pero siempre y cuando tengan un sentimiento, es decir, que yo les escriba con mi propia letra algo que yo quiero decirle a esa persona. Por lo tanto, como es transparente mi acetato, yo no quiero que se vea mi letra porque va a hacer que la estructura de la tarjeta se pierda lo prolijo, lo delicado. Entonces yo lo que hice fue hacer varias capas. Si queremos regalarla para un grupo, por ejemplo, podríamos ir agregando capas y capas y capas hasta obtener cuantas hojas queramos o si somos varias en la familia y queremos regalarla. También es una idea de hacer como una especie de libretita tarjeta que la hemos hecho varias veces en el canal. Y ahora lo que haré será agregar pegamento sobre el lugar donde tiene las letras. Tampoco es necesario que quede tan pegado y queda muy bien porque así cuando yo le dé la vuelta al acetato no se va a ver el pegamento y va a quedar muy bien. Luego voy a agregar el mensajito. Yo tengo este de aquí, puede ser un printable, por ejemplo, que ustedes impriman de la web. Yo tenía esta de aquí que me sobró de una hojita de los papeles de Daika de la colección de este año, del 2018. Y ya es cuestión de gustos donde lo quieren agregar. A mí me gustaba mucho la palabra Belif y entonces yo no quise taparla. Así que la puse allí como puesta y el mensaje me gusta mucho para alguien genial. Además que es genial porque sirve para cualquier persona. Así que si no tiene dueño esta tarjetita pero cuando me decida dársela a alguien va a quedar ideal porque seguramente quien se la dé es genial. Para terminar le agrego unas burbujitas de estas transparentes. Yo las compré en Aliexpress. Así que muy baratitas. No recuerdo cuánto me costaron pero traen un montón y le da un efecto así de más fantasía. Me gusta mucho. También si no tenemos estas burbujitas podemos agregar 3D o simplemente dejarlo así. Para terminar podemos agregar un cordón para guindarla en el árbol para colgarla en el regalito o por ejemplo en mi caso yo voy solo a agregar un lacito para darle ese efecto rústico que tanto me gusta. Y aquí tenemos nuestra libretita. Podemos escribir libremente aquí y no se nos va a ver en la tarjeta. Me gusta mucho el efecto. También es verdad que podíamos hacer la postal solo transparente sin colocar el rosa por detrás y la tarjetita. Hay millones de maneras de hacer esta idea. Es cuestión de que ustedes la modifiquen y la usen de acuerdo a sus necesidades o a sus gustos. Yo les traigo este proyecto que me encantó. A mí me encanta pintar y colorear. Y si es con acuarela más yo tengo estas acuarelas que son de Van Gogh. Son muy buenas. Se las recomiendo. Tienen mucha calidad. Y luego yo he comprado una de 36 colores pero pueden ustedes comprar una de menos gama o una de más gama. Ya depende de sus presupuestos. Yo compré una media. Y luego si quieren también les pueden comprar aparte muchísimas más. Hemos terminado el proyecto de hoy. Recuerden que tengo Instagram bellas y creativas y que esto me estoy encargando un poquito de promocionarlo porque lo abrí hace poco y estoy subiendo un montón de cositas por ahí de historias y demás. Les mando un besito muy grande y espero que les haya gustado este proyecto que les traje para que ustedes mismas puedan hacer sus tarjetas sin necesidad de sellos ni necesidad de nada. Les mando un beso muy, muy, muy grande. Feliz Año Nuevo pero todavía no hemos terminado. Nos queda un proyecto de Navidad. Besitos. Adiós.